Poema de Luis Dahl Conocebomés El pueblo aquí de nos, cansado y corretra idea extraño, frustraba tanto copia, imita y aceptapa loco, ahora, por fin, serenamente, quita su mes, y a realizar, que solamente le vota su mes, ahora, que pena más consciente, y la tribu busca de su mes para descubrir su identidad y mira su mes cara montada en oro limpio de su mes alma. 100 años de Luis Dahl